Dame el dinero y toma la leche, toma Mary, ven acá Yo me estoy arriesgando Vendiendo toda la leche de esta bebé Porque tú sabes que yo aquí solamente soy la niñera Y eso es lo que tú me pagas por ese paquete de leche Mira, la verdad, escúchame, porque no tengo más dinero Tú me vas a buscar la leche completa Y yo te voy a pagar más dinero mañana porque hoy no tengo A mí no me importa eso, ayer yo te vendí Tres paquetes de leche de esta bebé Que no es mi hija ni siquiera, me estoy arriesgando en mi trabajo Y eso es lo que tú me pagas Hoy te doy un paquete de leche y viene con cuento también Es que no tengo más dinero, por favor Bueno, pues, entonces no te voy a vender Ninguna leche, podemos hacer la venda a otra gente Porque así yo no puedo Tú sabes que yo siempre te compro No me importa, trata de conseguirme algo más Que yo no me voy a arriesgar por nada Está bien, está bien, ya ven Ay, mire mi hija, me hace rápido Ay, mire mi hija Ah, con que la niñera está vendiendo la leche de la niña Pero mi papá no sabe eso Desde que me junte con él, se lo voy a decir Que llegue negociando la leche de la niña, niña tésica Ay, Padre Santo Ya, bebé, deja de llorar Que yo no quiero que tu papá sepa que tú estás llorando por hambre Y menos quiero que sepa que yo estoy vendiendo la leche tuya Porque si se da cuenta, me va a cancelar Y me va a despedir del puesto de niñera Ya, deja de llorar, por favor ¿Qué voy a hacer? Lucía, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la bebé está llorando? Jefe, quizás es que tiene hambre, no sé Pero haga algo Prepare la leche Jefe, yo estaba esperando que usted llegara Para que usted mande a buscar la leche de la niña Porque ya se le terminó Pero ayer yo compré un paquete, un sobre Eso debe durar por lo menos una semana Es que la niña, mire Mírele el tamaño Su hija está creciendo, jefe Ya está comiendo mucho Mire, distribuya bien esa leche Porque usted no me sabe que un sobre No lo dura en un día Sí, pero es que ya se lo bebió la niña ¿Usted quiere decir que yo me estoy bebiendo la leche de la niña? Yo no he dicho eso, Lucía Solamente estoy diciendo que algo está pasando Porque ya compré la leche ayer Y no se puede acabar el otro día Y eso pasa desde que usted y yo la contraté como niñera Jefe Si es así, yo mejor busco a otra No, 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 jefe, por favor, no me cancelen Usted sabe que yo necesito este trabajo Pero es que se le acabó la leche Yo voy a tratar de distribuírsela mejor Bueno, está bien Cómprale la leche, cómprale la leche Se la va a comprar, pero que no siga pasando eso Que no puedo estar gastando tanto dinero así Está bien, jefe Ay, Dios mío Quiero a Dios que mi jefe no se dé cuenta Porque ya me dijo que me iba a cancelar Si yo seguía distribuyéndole más la leche a la niña ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a tener entonces que comprarle un chingo de leche mala a la niña Y los sobres de la leche buena Entonces venderlo Porque realmente yo necesito el sueldo de la niñera Y también necesito el dinero de la leche de la niña Gracias a Dios que tú no hablas, niña Porque si no, yo estuviera en serios problemas Yo no sé qué es lo que está pasando aquí Pero con esa niñera a mí no me rinde la leche No me la rinde Porque yo compré leche a Jane Que me dijo lo mismo Que se había acabado Que la niña estaba llorando por hambre Y ahora dije que también se acabó Y ese niño no come tanto Niña que un dragón que fuera ella Debería estar rara Pero yo no voy a juzgar Vamos a creer lo que ella dice Que ella es la de vez que se la está bebiendo Y quiere que no sea otra cosa Quiera Dios que no Vecina Hey vecina ¿Cómo estás? Bien, bien Yo quería decirle algo a usted Porque yo como madre Ajá Y sé lo que es un niño con hambre Esa muchacha que usted tiene ahí Está negociando la leche De los niños ¿Cómo negociando? ¿La niñera? La niñera está vendiendo la leche de la niña ¿Usted está seguro de eso? Ay, pero vecino Yo no me voy a inventar eso Sino que eso me preocupa a mí Porque yo sé que Yo soy madre Y con lo único que yo sé Que yo no juego Con la comida de mis hijos Vea, ahora sí tiene lógica todo Ajá Porque con ella A mí la leche no me dura A cada rato Dije que se la acaban Ayer compré leche Y yo dije que no hay No, es que ella la está vendiendo Pero usted la vio segura, sí Ay, pero mijo Yo no puedo levantar una calumnia así Eso Pues no se preocupe Eso es lo que voy a hacer Ella me mandó O sea, yo fui a comprar leche Ahora voy a salir Ajá Entonces lo que voy a hacer Es que sí le voy a comprar la leche Le voy a degusto a ella Para que ella cree que yo no sé nada Voy a ver hasta dónde ella llega Hágalo así Yo sé que la venda Entonces Porque le digo que Le compro dos paquetes de leche ahora Y hay ratito Y que ya no tiene No, es que ya la está vendiendo Dios mío Uno no por confiar en gente Yo dije que por ayudar a esa muchacha Que la vi pasando lucha Y yo dije Le quise de trabajo de niñera Cuidándome a mi bebé Y mira lo que me paga No, y entonces Tú le pagas para que te atienda a la niña Y entonces te vende la leche Y le pago demasiado bien Que eso es lo que me duele Yo la trato bien No como niñera Trato como familia Como si Como que de la casa Como si de la casa Que yo veo vecino Pero mira vecina Muchas gracias Oye Está para decirme Yo como le dije Voy a comprar la leche Voy a hacer como que no sé nada Hasta ver Hasta donde ya llega Muchas gracias yo Sí, mi hijo Chao A mi madre Tengo que buscarle El dinero completo A esa niñera Porque la verdad Me conviene Comprártela a ella La leche Porque Ella me la vende A mitad de precio Y en el supermercado Está muy cara Pero lo que yo no entiendo Como ese jefe No se ha dado cuenta De que ella le está vendiendo La leche Porque yo voy todos los días A comprarle leche Y ella me la vende Y antes de ayer Me vendió cuatro leches Pero no importa Yo solo quiero Mi leche Le doy su dinero Y ella me resuelve No importa A mi no me importa Lo que me pase Necesito esta leche Ay Gracias a Dios Que te dormiste Niña Tú eres muy dramática Porque yo te di Agua con azúcar Yo sé que tú tienes hambre Pero ya yo te di Agua con azúcar Y con eso está bien Y gracias a Dios Que te callaste Ya me tenías cansada Bueno Quienes traje la leche Ya Ah ok jefe Jefe Pero también usted Como loco Y me va a excusar Porque usted traje Un solo paquete de leche ¿Por qué no traje Al menos cinco? Pero con una Dura por lo menos Una semana No Pero por si acaso Tenía que traer cinco Nadie sabe Lo que pueda pasar Esa nada Para nada jefe ¿Cuánto cuesta un paquete De eso de leche? Dos mil pesos Y le va a decir algo Distribuyela bien Porque no tengo tiempo Para estar comprando Todos los días leche No tengo tiempo Tengo que trabajar Tengo cosas que hacer Y así que Ah por medio Está por lo menos Adivino Gracias a Dios Sí, sí Así que ya te sabe Venga Y distribuyela bien Porque Considéreme Está bien jefe Voy a dormir Por favor no me despierte Tan tonto que es Ese jefe mío Pero gracias a Dios Que él ni sospecha Que yo le estoy vendiendo La leche a su bebé Este puesto de niñera Lo voy a conservar Bastante Ven Es fin Clavamos Oh jefe ¿Y usted con este aeropuerto No va a trabajar hoy? No, no, no Es mi día de descanso Pero voy a salir Con mi amigo Y la bebé Ella está durmiendo ya Mire Tiene que ir pensando En comprar otra leche Porque ya Ese se le está terminando Pero y como tan rápido Es que la niña Está comiendo mucho Los niños comen mucho Cuando van creciendo Bueno está bien Dele la leche que ya necesite Cuando ella se levanta Y está llorando Y tiene hambre Dele de comer Ok jefe Pues vaya con Dios entonces Sí ¿En qué tiempo usted llega Más o menos Para calcular? Bueno Más o menos una hora Yo estoy aquí en una hora ¿Usted no cree que vaya a llegar antes? No, no En una hora Pero mira Si tiene que comprar algo Ayudeje dinero Y tú lo compro ¿Dónde está el dinero? Allá, allá Y nada En el cabetero Ok jefe ¿Eso tú sabes? Ajá Déjame ya aprovechar rápido ahora Aló Felipe Mira Mi jefe salió Que hoy dijo Que no va a trabajar Ven rápido Que te tengo aquí Un sobre de leche Pero no dures mucho Que él salió Y dijo Que va a durar una hora No dures tanto Y tráeme mi dinero completo Que tú sabes Que yo no me voy a meter en problemas Porque tú quieras Por dos pesos Tú sabes que necesito el dinero Ok Date rápido Date rápido No dures mucho Quiero a Dios que no dures mucho Porque no quiero problemas Con mi jefe Pero realmente yo necesito El dinero de la leche Y lo bueno es Que se está creyendo el cuento Eso es lo bueno Hoy Yo voy a ver Con mis propios ojos A mi niñera Vendiendo la leche Que yo sé Que ella la va a vender Que ella espera Que yo no tiene la casa Para hacerlo Porque yo nunca la he visto Pero ya la vecina Me dijo Que ella la vio Me lo van a encontrar Por aquí Al traje de la casa A ver qué dice A ver ¿Para esperar cuándo La te voy a vender? Vamos a esperar por aquí A ver Espera aquí Bueno No puedo desaprovechar Esta oportunidad Porque la verdad La leche está demasiado La cara en el mercado Con esta niñera Yo estoy bien Porque yo consigo La leche barata Y la consigo todos los días Boquete de dinero apretado Después lo pago Se lo doy Y ella me va a tener Que dar la leche Sí La vecita aquí Ajá Pero mira Ese A él Es que mi niñera Le vende la leche Dios mío Yo tenía un poquito De esperanza De que esto no fuera verdad Porque Tanto que yo le ayudaba Toda esa mujer Tanto Ella ve que la trata Como familia Y me hace esto Pero no te preocupes Voy a esperar Que ella salga Y la va a agarrar Con la mano Y la masa Toma la leche Dame el dinero Que mi jefe No me estás dando ningún dinero Tú me diste lo de hoy Y lo que tú me quedaste Debiendo ayer Yo te di Lo de ayer Y te di un adelanto De lo de hoy Porque yo me sabo Que tú me ibas a dar más leche Y eso No importa No importa Lo que pasa Que mi jefe Ahora no quiere comprar Más paquete de leche Ahora está comprando De a un solo Voy a ver que me lo invento Para que compre más leche Pero tú sabes como es No me puta Porque tú me estás engañando Ya mira Yo pensando que te iba Por lo menos Con cuatro leche Me iba y mira Oye oye Estarte tranquilo Que solamente te estoy vendiendo La que mi jefe está comprando Y si no ha comprado más Eso es lo que hay Dile que compro entonces Yo voy a ver lo que te digo Claro que yo voy a comprar Pero para mi bebé No para venderla Así que deme la leche Señor Mire Mire yo me vengo Está bien ¿Y tú? ¿Qué tienes para decirme? Así es que mi bebé Se bebe toda la leche Toda tiene una explicación jefe Claro La explicación es que tú la vende Y por eso es que la leche No me rinde Que yo compro Mucha leche Y el otro ya no hay nada Jefe Discúlpeme Pero yo tengo algo que explicarle Por favor Que tú me explica Dime Explícame Que todo es un error Un error Todo es un error jefe Y ese dinero Un error también No Dios mío Pero quien fue con el cuento ¿Quién fue a decirle jefe? Mire A mí lo que me duele Tanto que yo le he ayudado Yo te la trato como familia Y míralo Como usted me paga ¿Eh? Jefe Pero es que yo necesitaba Yo necesitaba el dinero Jefe no me eche Por favor Demo una segunda oportunidad Segunda oportunidad Yo le confié a mi bebé Y yo se la estoy cuidando bien Por favor Disculpa Así le pasa hambre Mire Yo se lo juro que no vuelve a pasar Tenga ese dinero Perdóneme por favor Por eso es que ella siempre está llorando Es por hambre Y tú me dicen Que nunca el sueño Es hambre que tiene Y te digo algo Vete en mi casa Vete Vete Jefe que quien me va a dar trabajo Yo no he podido conseguir trabajo Por favor Considéreme Y te digo algo Ahora muchos menos te van a trabajar Porque yo me voy a encargar De que todo el mundo sepa De quien realmente eres Jefe Por favor Por favor jefe No Por favor No No me eche Por favor Que me va Por favor Dios mío Que vergüenza Y ahora Si yo no consigo trabajar En ningún sitio Que voy a hacer Y yo que salí de un campo